Cierta, tal vez te suena fuerte, pero bueno, atracción, atención, algo que todavía quedó inconcluso. Primero la dama. No, primero vos. En este caso, habla el hombre. Ya contestó. Está re nervioso. Sí, está nervioso. Pero perdón, ya contestó con este... No sos el mismo de ayer, eh. Estoy nervioso. Porque la tiene enfrente. Ah, ¿viste? Entonces no te hagas el macho. No, no, no me hago el macho yo. No me hago el macho, pero estoy nervioso. Te pido mil disculpas. No, te quiero, te quiero ayudar, te quiero no. ¡Qué chamushe! A ver, si tuviéramos que debatir cuando Luifa nos diera este tape, ¿qué decimos? Que está muerto con el bando. Yo, para mí sí. Que se hace el cancherito frente a la cama, pero cuando la tiene ahí, enfrente, no sabe qué hacer y le tiembla. Y nos gusta el Luifa amoroso. Pero no... No, vos callate. Pero yo de amoroso. ¡No, no, no! Bueno. Estuvo bien, estuvo bien. Es muy linda. ¿Por qué esperás que haya ruido para decir lo que otra vez repetimos? No, es que obviamente que una linda chica, pero... No sé, me... ¿Tiene algo? Sí, sí, obvio. Que te cueste, que te cueste decir, es algo. Por favor, ayúdame. Luifa, Luifa. Es que callo todo. Bueno, silencio todo, solo Luifa, sí o no. Pame, ¿le podés hacer una pregunta a Luifa? Puede ser. Puede ser. Chicos, te tiembla la voz al hombre, de Córdoba, al ganador. ¿Querías hacer una pregunta a Gabriel? Sí, a Luifa. ¿Cómo estás muy celoso de Luifa? Te voy a plantear una situación y creo que me la responda de la siguiente manera. ¿Cuál es? ¡Ah, bueno! Soy un tipo muy preguntón. Cuatro de la madrugada, boliche, un poco copeteado, no levantaste nada. Pasa Ivana por adelante. ¡Horrible lo que estás por preguntar, Gaby! Pasa Ivana por adelante tuyo. ¿La levantás o no? No pregunte. ¡Horrible! ¡Horrible! ¿La levantás o no? ¿La levantás o no? Pará, cuatro de la mañana, Tauro. Borracha, te caés al piso. Pero yo le voy a... Te encontrás a Gabriel. No, 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 no. Pero sí, inconscientemente sí. No, por favor, horrible, horrible. Escúchame. Me falta la respuesta de Ivana. Cerramos acá. Horrible. ¡Ay, Ivana! Cuatro de la madrugada. Me falta la respuesta de Ivana. Pero antes, gracias al primero... Muy bien. Hay una respuesta pendiente que es la de Ivana. Y la pregunta tenía que ver si existe o no entre ustedes dos cierta tensión sexual. Para vos, Ivana y Garvey, ¿existe esa tensión? Sí o no. Mira, si fuera como Luifa y me hiciera la machita, diría que no. Pero sabés que sí. Por eso te queremos, Ivana. Va al frente, va al frente y no la caretea. Y él se muere de amor por esa respuesta. ¿Y eso te gusta que una mujer vaya al frente? Obvio. Es lo que más me gusta. Sí, sí. Hay que traer el dado. Bueno, cada uno con su estrategia porque mal no le va al hombre. Ojo con el dado, ¿eh? No, no. Es verdad lo que dijo Ticho. ¿Ticho? El dado. Hay que traer el dado. ¿Me traen el dado, por favor? ¡Bien! 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 Vamos a jugar al dado acá. Espérate. Queremos conocer mucho más de Ivana. Le queremos ir mostrando a ella. Es muy fuerte, ¿no? Verte desde acá. Las imágenes en el monitor. Lo que te vamos mostrando. Sí, es muy fuerte. Aparte, te traen todos rec... Todas esas cosas. Cosas que ni te acordabas. Porque lo de por ti mismo fue hace... Fue hace un montón. Es que nos viste mucho, Ivana. Nos viste mucho y nos falta mucho por repasar. O sea, que estoy esperando haciendo tiempo porque me trae el dado. Salir corriendo a buscar. ¡No! ¡No! ¿No es nada? Sí. ¡Tincho! Todo lo que dijo ayer, se haga el cancherito y eso. Que le digan la cara a lo que dijo ayer. Ah, estaba por ti yo. ¡Ah! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Decítele todo lo que dijiste ayer. Lo mismo que dije recién. Que era fuego. Estás temblando todavía, decíte. Mirá. No estoy temblando. Decíle que cancheriaste. Sí. Es lo que... Ah, hiciste el cancherito. Y mi pa tiene bien. Mi pa. O sea, es lo que te di... ¿Y a vos te gusta que Luisa tenga un poquito de miedo? ¡Au! ¡Me encanta los dos! ¡Sos una crack, Ivana! Ivana es una... Ya jugando bien, ¿eh? Lo dejas sin palabras. Me encanta porque el hombre está... Lo inhibe, lo inhibe. Es mi ovejita. Pa' mí. ¿Se inhibe, Ivana, un poquito? No, pero... ¿Qué le voy a contestar por ti, yo, yo? No, estoy en tanto de ir a la pregunta. Miren acá, miren lo que hace. Corre de la pregunta. Mandalo a papas. Justamente, me parece que eso es lo que se admite que nosotros acá percibimos. Nos podemos equivocar, ¿no? El tiempo lo dirá. Pero Luisa tiene algo, está nervioso, lo confiesa. Evade la respuesta, le hago una pregunta y contesta otra cosa. Y está buenísimo, que te permitas ir transitando a poquito lo que sentís. Pero bueno, ya a poquito. Sí, sí. La semana que viene, quiero definiciones. Dale. Penales. ¿Vino el lado? ¿Jugamos al lado? ¡Sí! Ahí está el lado. ¿Les gustaba? Guárdate. ¡Vame ahí! ¡Está tenciado, Luisa! ¡Qué tiene Dante! ¡La reina! ¡Que tiene Dante! ¡Que tiene Dante! ¡Con Dante! Los fanáticos son un poco así. Piden con Dante. ¿Estás muy enojado con Luisa? Porque Luisa ayer... Pero mi gente también canta con Dante. ¿Tu gente también dice con Dante? ¿Se pusieron de acuerdo en algo? ¿No los quieren juntos? ¡No! ¿Qué hacen los fanas, Luisa y Iván? El panel sí los quiere. Tuvo mucho a que él gane, así que lo tendrías que querer... ¿Qué escuché un yo, sí? ¿Qué dijiste? No, que el dado. No, dijiste yo sí. O dije, no los quieren juntos porque yo sí, dijiste. ¿Qué oído, Pame? No puede ser que escuche todo, Pame. Pero tengo en el oído... Ya poquito se va soltando. A ver, yo quiero decir una cosa, Pame. Dante ya me dijo que no, me lo dijo el otro día, chicos. Lo siento. Ya está, ya, chicos, se desactivó eso. No hiciste. Bueno, bueno. ¿Qué pasó, Pame? ¿Qué pasó, Pame? ¿Hablemos? Beso, Gatubela, por favor. Beso, Drácula. Y aparte le pasan... Luisa quiere Gatubela. No, no, no. No, no. Estaba viendo los besos, Pame. No sé cuál son. Sí. No sé. Ahí está el beso, el viejo. ¿Dónde está la cámara? Ahí va. Beso francés. ¿Qué pasó? No, digo guarda, porque el hombre que se tiró al lado era terminar Soria. ¿Dónde sale? El triveso. El triveso es el que quiere Dante. Ustedes ya lo vas a ir conociendo. ¿No? El triveso es el que... ¡Me bancan! Listo, vamos entonces. Vamos a tirar el lado hoy. ¡No, no, no! No, no, no. No, guardalo, guardalo. ¿Lo voy a guardar? No estoy amorosa hoy. Muy bien. La dama elige. No quiere. No quiere el lado. Pero lo voy a tener en el prime time, chicos. Queda acá.